¡No te lo puedo mostrar, tío! ¡Ay, este chiquitito! ¡Ya no saben, aquí se toma! ¡Lo van a cañar! ¡Dale, lo quiero! ¡Dale, muchachos! 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 ¡Ahhh! ¡La mamita de la camisa! ¡Todo de puta! ¡Porque estamos a ir a clase mañana! ¡Todo de puta madre! ¡Caliado! 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 ¡Ponemelo! ¡Ponemelo en la luz! ¡Caliado! 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 Gracias.